Mis amigos, hoy voy a hablarles de algo que te va a dejar con la boca abierta, esto es algo loquísimo. Se trata del cronovisor. ¿Sabes qué es el cronovisor? Imagínate tener un equipo que pueda ver el rostro de Simón Bolívar o el rostro de Jesús, el comportamiento de ellos, qué hicieron, dónde estuvieron, en qué parte, con quién hablaron, si realmente fueron a tal cual, si fueron perfectos, todo esto lo vas a poder ver este cronovisor. Está increíble. Vamos a platicar de eso aquí a través de Venezolanismos, el podcast. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Cómo está? ¿Cómo han leído? Saludos cordiales. Yo soy Estivo Caranda. Gracias por ser parte de esta gran familia. El día de hoy quiero hablarles de algo que seguramente usted desconoce y que yo desconocía y dije, esto es digno, pero digno de hablar en el canal. ¿Por qué? Hablar no solamente en el canal como tal en YouTube, sino también hablar por los podcasts a través de Spotify para que llegue a muchas personas, porque esto es digno de hablar. ¿Qué cosa? ¿Sabía usted que en la actualidad ya saben la cara de Simón Bolívar? Usted me dirá, ¿qué? ¿Sí? Estos son equipos computarizados que trabajan a través del espacio, a través del tiempo y a través de la energía. Ejemplo, en este momento yo estoy en este tiempo, en este espacio y esto es, obviamente, yo soy una masa corporal, pero al yo no estar quedó registrado en el tiempo, porque este tiempo está ahí. Este tiempo, el tiempo donde usted está viéndome, usted me está viendo, en este mismo tiempo, estamos nosotros conectados. Esto no es casual, todo esto está como fríamente calculado, está muy interesante según esta gran teoría, pero es mucho más grande y mucho más grave de lo que usted se imagina, porque yo sí creo. Tú me preguntas, Steve, ¿tú piensas de que esto realmente puede pasar? No, no, no es que puede pasar, es que ya pasó, esto es ciencia. Esto no es una cosa de que estamos hablando de alguien, de creencia que yo creo porque yo soy creyente en San Nicolás y que él trae juguete en los diciembre y creo en él. No estoy hablando de esto, estoy hablando de algo bien importante. Mire lo que hace. La energía, o sea, el espacio. Yo estoy aquí haciendo peso en el espacio, ¿verdad? Hace unas ondas. La cosa es que saben mi comportamiento, saben las cosas que yo hice, las buenas y las malas, las no tan malas, las peores, las no tan peores. Pero no solamente eso, sino como luzco, ¿cuáles son mis arrugas? Que no lo que tengo en perfecto estado. No solamente eso, miren, ya saben cómo realmente luce Simón Bolívar. Simón Bolívar, ya saben cómo luce Simón Bolívar. No solamente eso, sino como luce Jesucristo. Ahora, ¿por qué es más fácil conseguir a ciertas, a ciertos, gente famosa como Jesucristo? Porque sabían dónde estaba Jesucristo, dónde fue, pues crucificado. Entonces, lo detectaron. Entonces, detectan que no fue exactamente ahí donde lo crucificaron, sino fue en tal sitio. Y saben el rostro de él, saben lo que sufrió, lo que dijo. O sea, vieron todo. Ahora, las palabras son inteligencia artificial. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque a pesar de que la voz es una energía y está dentro de este espacio, dentro de esto, en una caja donde usted está viviendo, todo lo que usted está viviendo, está dentro de este Matrix. Dentro de esto, usted está tomando un espacio. Energía, espacio y tiempo. Energía, espacio y tiempo. Usted tiene un peso, usted tiene un comportamiento y todo ese comportamiento, los movimientos, todo está registrado. Este peso está en mano ahorita. Estoy acá en este peso. Ahí tiene un peso, aquí tiene otro peso. Todo eso queda registrado en la computadora. Entonces, saben lo que hice, lo que no hice. ¿Quiénes fueron la gente que ayudaron? Fueron la cantidad de personas que estaban dentro de ese lugar. Si eran cientos, si no eran cientos, si eran muchos, si no eran muchos. Todo está registrado, todo está allí. No es una cosa que digan, no, que Simón Bolívar era bonito o era tal cual. Primero que todo, el rostro que Chávez inventó de que cómo era Simón Bolívar, que es un invento de Chávez, pues no era así. Sí, por supuesto, la inteligencia de Chávez, Chávez lo que hizo fue un cambio del rostro de Bolívar, nada más por política, por política, porque yo tengo mis pantalones bien puestos. Yo iba a decir otra palabra, pero dije, no, hay mucha gente que se va a ofender. Pero no, eso no es, aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de la verdad. Ya sabemos cómo lo hizo Simón Bolívar. Ya usted lo va a ver, se lo voy a colocar, así esté pendiente, porque se lo voy a colocar. Ya sabemos cómo luce Jesucristo. Si tenía pelo largo, si no tenía pelo largo. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Cuál es la estatura? ¿Su humanidad? Porque usted se encierra en un cuarto donde nadie lo ve y usted llora o brinca y patalea. Pero aquí queda registrado todo el movimiento de lo que usted hizo, sus expresiones. Ahora, la voz, a pesar de que también tiene un espacio, tiene un tiempo, tiene un peso, tiene todo y también está registrado, lo hace una inteligencia artificial. Todo esto conlleva que se va a saber todo. Hay una parte en la Biblia, no quiero hablar de religión, yo odio, miren la palabra que estoy utilizando, yo odio el fanatismo. Si usted es fanático, sea de una religión, sea hasta de un partido político, o sea de un partido de fútbol, me parece que usted es un tonto y con mucho respeto se lo digo, ¿ok? Con mucho respeto, se lo digo, no se ofenda, pero con mucho respeto le digo que usted, con mucho respeto, usted es un pendejo. Lo siento porque todo fanatismo es símbolo de masa gris. No me importa que tú seas un sumaculado, mire que yo tengo mucha gente querida que son gente muy preparada, pero son unos tontos con el equipo de fútbol. Todo con moderación es perfecto. Usted toma, perfecto. Usted toma mucho, tienes problemas, vas a tener problemas graves. No. Usted fuma, chévere. Fuma demasiado, vas a tener problemas graves. Tú eres fanático de Magallanes, muy bien. Pero tú eres fanático de Magallanes, vas a tener problemas. No vas a tener problemas porque vas a gastar todo tu dinero, no vas a vivir por una gente que ni conoces, no son amigos tuyos y gente que tú puedes haber sido graduado, curso vacuado y esta gente no llegaron a cierto nivel de preparación y tú estás dando la vida por eso. Deja la estupidez. Y además así se han preparado. Yo no soy fanático de nada, de nada. Porque veo como que está mal. Pero bueno, hablando del tema. Acerca de esta gente que ha llegado con este equipo, con esta forma de llegar a la gente del pasado. Napoleón. Cuando yo voy a Napoleón, la gente no se imagina que Napoleón, un tipo de ese calibre como era, el original. Yo no lo podía creer. El mismo Simón Bolívar me parecía eso. Feo. Está feo. Comparado con la belleza que nos vendieron a nosotros toda la vida. Está feo. El de Simón Bolívar, no, el de Chávez, el Simón Bolívar de Chávez es peor. El Simón Bolívar de Chávez es un invento de él, eso es politiquería, eso no, no, eso está mal, eso está horrible. Pero si fuese así, no importa. De verdad, no importa. Pero, ojo que el original, el verdadero, el que hizo este equipo, que registraron a Simón Bolívar, lo registraron, registraron lo que hace. Las veces que hacía las cosas, que hacía el amor, que no lo hacía, el que hacía el yo con yo, todo está registrado, es increíble, es una cosa impresionante. Bueno, este, esta fórmula, esta forma de llevar ha descubierto muchas cosas. Desde hundimientos de barcos, donde estaban, donde partió, donde se hundió, donde estaban los tesoros, donde estaban registrados, donde cayeron. No, no, la cosa está extremadamente, cuando se fueron, cuando lo agarraron, quien lo agarró, ven la persona, no saben nombres, no saben nada, solamente lo que ven es que mantienen registrados, todo está registrado como si fuese una gran grabadora. Es increíble, es una gran grabadora. Dice la Biblia que nada en la tierra, ni en la tierra, ni en el cielo, nada queda oculto, y aquí está la prueba, nada queda oculto. Las veces que usted le montó los tarros a su mujer, o las veces que le montó los tarros a su hombre, o las veces que usted habló mal de su jefe, o las veces que usted hizo lo que hizo, todo está registrado. Es increíble la calidad con que se puede observar el movimiento. No, 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 eso es otro nivel. Ahora, esto no estoy hablando de que es un tema de conspiración, de que esto va a poder venir en el futuro. Este futuro llegó, esto está pasando ya, este estudio lo vienen haciendo desde ya hace tiempo, y es ahora donde sueltan la olla, donde dicen, este es el verdadero rostro de Bolívar, este es el verdadero rostro de Jesús, Jesús, ¿quiénes son los discípulos? O sea, se pudo saber que Jesucristo no es un invento, como querían vender a mucha gente. No, fue un invento, solo inventaron. No, 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 Jesucristo vivió, un hombre vivió, un hombre que murió. No, ahora, están estudiando y es la parte donde ellos no pueden ver que es la parte de la resurrección de Cristo. Yo me imagino que como es una cosa espiritual, ya no hay energía como tal, pero se ven a los apóstoles hablar con algo que se supone que es Jesucristo, porque no hay nadie, si están privados, y todos nosotros estamos hablando con algo que está en una esquina, y viene, y no se ve, me imagino, que si usted lo ve, dice, ellos están hablando con un espíritu. Ahora, ¿por qué? Usted dirá, bueno, pero puede ser falso, puede estar actuando, o sí, ellos sabían acerca de estos aparatos, porque no había nadie, todo estaba cerrado, y estaban ellos en privado. O sea, de que Jesucristo vivió, y la prueba de la resurrección es esa nada más, en que ellos están conversando con la nada. Nada más eso, porque no van a ver un espíritu como tal, no, porque se toca a mí aquí, y si el hombre toca ahí, está tocando, y no hay nada, pero no hay nada como tal, está heavy. Está heavy. Pero no solamente eso es, sino también, estamos hablando de que hay, se han descubierto los crímenes, crímenes, cómo era el rostro de ese asesino, sin saber realmente el nombre, pero, se está estudiando, y llevando más, y haciéndole un seguimiento a ese asesino, porque estamos hablando de que si estoy estudiando a Elena, por decir el nombre, la vida de Elena llega hasta aquí, y toda la gente que comparte con Elena, yo grabando Elena, puedo ver todo lo que hace Elena. una vez que alguien viene y entra en la película de Elena, pues veo a este alien, pero cuando se va de la escena, pues me quedo con Elena, y no sigo viendo a este protagonista, o este extra, si usted lo quiere ver, o a este actor secundario, o a este actor de reparto, que entró en escena, y luego, se fue. Es impresionante, que todo lo que te estoy hablando, no únicamente lo vas a ver, como en una cuarta pared, como si tuviéramos, como si tú estuvieras viendo una escena, de una película, en un punto, no, o en un teatro, donde tú ves a los actores, en un punto, y ya, no, esto es más sofisticado, tú te puedes maniobrar, puedes moverte, puedes ver, porque esto es una, estamos hablando de que tú, estás en una grabadora, pero no es una grabadora 2D, no, es una grabadora 3D, pero una grabadora 3D, que te puedes mover, dentro de la escena, puedes navegar, en la escena, está muy, muy increíble, y lo más hermoso, es los escenarios, donde, cómo puedes volar, todo esto es, es unido, entre lo, con este equipo, y obviamente, con la inteligencia, artificial, todo esto unido, esto es, esto es para, para seguir hablando, no una vez, sino muchas veces, porque, esto está, cada día, se está poniendo esto, mejor, ahora, esto puede ser beneficioso, y puede perjudicar, también, a mucha gente, a mucha gente, esos, grandes, católicos, a esos grandes líderes, cuando le hagan el seguimiento, y vean su humanidad, vean los pecados, que cometieron, las fallas, porque perfecto, no hay nadie, y cuando comienzas, a seguir, a un líder, político, que la gente, lo venera, y veas, que de repente, el tipo era, teofílico, o tenía un problema, de drogadicción, o el seguramente, tenía, amoríos, escondidos, y de repente, para ponerlo, en un contexto, más fuerte, y más, siendo más señalado, dentro de la sociedad, imagínate, que este hombre, sea, homosexual, yo no soy quien, para señalar a nadie, no, 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 ni muchos medios, no es que no estoy hablando, de que el homosexualismo, es bueno o malo, yo no me meto en ese lío, yo no soy Dios, según la Biblia, dice, X, según usted, dice X, no me importa, yo no me meto ahí, Dios dice, lo que él dice, y dice que es malo, que no está aceptado, punto, yo no me meto más nadie, tú lo aceptas, yo no soy Dios, yo no soy Dios, usted es mi amigo, usted es homosexual, es su lío, a mi amigo Miguel Paneca, es homosexual, y conozco a su esposo, conozco a su esposo, y listo, y conozco también amigos, que son straight, que están casados, y conozco a sus esposas, y yo hago una fiesta, y todos somos, allí, o sea, tienes que respetar, y Miguel respeta, me respete, y respeta a los demás, punto, si me entienden, interesante, señoras y señores, esta fórmula, este equipo, este tipo de programación, ha descubierto, asesinatos, ha descubierto, tesoros escondidos, no sé exactamente, cuánto tiempo, no es así, tienes que saber, con exactitud, a qué le vas a hacer, el seguimiento, una vez que lo detectas, es como cuando tú le pones, un kit frame, a un video, empieza a seguir, aquello, y obvio, de que, todo va a depender, con todo lo, con todo lo externo, en lo que lleva a juego, en modificaciones, es una cantidad de cosas, no es tan fácil, y está involucrado, obviamente, la inteligencia artificial, para poder ayudar, a todo esto, es perfecto, no, va a llegar a la perfección, sí, va a estar a la mano, de todo el mundo, sí, no ahorita, pero sí, en el futuro, usted, va a tener que portarse bien, no únicamente, porque, usted es creyente de Dios, sino, porque está este equipo, está este esperato, el cual va a decir, a todo el mundo, la calidad de persona, que eres tú, aquí no va a haber, ningún tipo, de, de que yo creo, por ejemplo, si tú te llamas José, y dices José, tú eres buena persona, déjame verte, déjame estudiarte, y te voy a estudiar, y voy a saber, lo que haces en privado, lo que haces también, en público, lo que dices, y todo, tu comportamiento, hasta tu forma de vestir, tu auto, tu casa, todo eso, no sé hasta qué punto, esto va, a llegar, a tener, una repercusión, moral, y también, porque hay mucha gente que, hay gente enferma, hay gente enferma, gente que, tiene sus problemas, y, van a poder seguir, cierta gente, cierto, por ejemplo, un tipo que tenga, problemas de, pedofílicos, imagínate tú, entonces, me imagino, que esos equipos, van a tener, hasta cierto, grado, donde, donde, tú no vas a poder, leer a todo el mundo, porque, es mi vida, es privado, y no, y no me puedes leer, aún menos que yo, venga y consienta, que me leas, me imagino, que así va a llegar, no vas a poder saber, quién soy yo, o qué yo he hecho, hasta que yo le diga, sí, pero te imaginas, que te vas a casar, y tú digas, me quiero casar, y ya, ah, sí, te vas a casar, ok, vamos a hacer una cosa, yo quiero leer, tu vida, dame tu autorización, no, cómo te voy a hacer, entonces, yo no puedo confiar en ti, te voy a decir, ok, está bien, te voy a firmar, te voy a dar la autorización, y una vez que tú firmas, y da la autorización, te van a investigar, y vas a saber, y van a saber exactamente, cómo fue tu vida, tu comportamiento, qué hiciste, qué no hiciste, qué, uh, está heavy, está heavy, no más, que tú eres buena persona, no más, lo que tú digas, no importa lo que tú digas, yo lo voy a ver, sentado en mi casa, en una pantalla gigante, voy a verte, cuando tú estás en privado, lo que haces, lo que dices, está heavy, pienso de que, de que eso lo van a ver feo, no nosotros, que yo no creo que eso, lo vamos a ver nosotros, sino, lo van a ver, quizás tus nietos, o los nietos de tus nietos, no creo que sea, tan, que llegue tan rápido, hasta ahora, es una, es un equipo, que están, en la actualidad, estudiando, a los, a las grandes personalidades, a los grandes, a la gente grande, primero, estaban estudiando, llaman estudiar, porque, ahí donde, donde están estudiando, son gente, que están involucrados, de diferentes religiones, entre esos judíos, donde ellos, no creen en Jesucristo, no lo creen, sabe usted, y de repente, empiezan a estudiar esto, y, wala, tenga, para que se entretenga, ahí tienen, ven a Jesucristo, esto prueba, de que es Dios, no, 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 de ninguna manguera, diría el bombero, de ninguna manguera, de ninguna manera, claro que no, no estoy, no está demostrando, que es Dios, solamente demuestra, que Jesucristo, vivió, existió, eso sí, lo demuestra, y demuestra, que también, los apóstoles, estaban conversando, con una entidad, que era invisible, en un momento dado, en un momento, que se podría estudiar, que era la resurrección, de Cristo, simple, se piensa, todo esto, puede estar involucrado, mucho, la fe, de cada quien, porque, ahí, ellos podrían ver, nada más, mira, vemos a los apóstoles, con cierta dificultad, podemos ver, que están conversando, hacia, algo, hacia la pared, no sé, hasta qué punto, está, ellos pueden poner, luz, a una escena, no sé, hasta qué punto, pueden ellos, modificar, para yo poder, ver mejor, no lo sé, está muy interesante, bueno, mis amigos, gracias por escuchar, este podcast, gracias por, ver este podcast, a la gente, que nos pueden ver, a través de Spotify, o a través de YouTube, muchísimas gracias, estamos a través de Spotify, obviamente, nuestro, sponsor, mayor, es Spotify, por supuesto, si usted, no sabe, que existe, esta plataforma, le invito, a que se suscriba, a través de Spotify, a través de Hard Radio, a través de Tuning Radio, a través de YouTube, pero la plataforma, número uno, donde tenemos, una gran cantidad, de gente, donde, donde YouTube, nos escuchan, no sé, 200, 300 personas, allá estamos hablando, de gran cantidad, estamos hablando, de 6, 7 mil personas, al día, es otro, otro nivel, Spotify, es otro nivel, y así que le invito, a que usted, nos siga a través de, donde está la mayoría, allí, ojo, hay gente que nos escucha, a través de Hard Radio, a través de, de Pandora, a través de todo, pero, la fuerza mayor, sigue a través de Spotify, yo solamente leo, las estadísticas, y nada más, las estadísticas, dicen que, la mayoría de las personas, los seguidores, son de México, tienen de 35, a 45 años, esos son los, seguidores, número uno, y también dicen, que, en su mayoría, pues, nos escuchan, a través de Spotify, eso es lo que dice, nada más, mis amigos, vayan con Dios, y sean grandes de corazón, saludos cordiales, de Estivo Caranda, aquí a través de tu podcast, me confiasas, por supuesto, hagan bien, sin mirar a quien, y recuerden, que si se portan bien, no le van a salir arrugas, bye bye, venezolanismos, de Redulia, y recuerdos, comida tan sabrosa, y expresiones, tan hermosas, de mi Venezuela linda, venezolanismo, su punto de reencuentro, con este hipocaranda, entre música, y nos baña, de mi Venezuela linda, venezolanismos, y nos baña, y nos baña, Gracias por ver el video